Amigos de la vida, realmente me siento con mucha responsabilidad de este trabajo porque es trabajar al lado de esto, se imaginarán lo que es, ¿verdad? Somos viejos, nomás son una vez cuatro. Bueno, me siento con mucha responsabilidad y espero estar a la altura de la situación. Estoy trabajando duro para eso. Y lo único que les puedo asegurar es que se van a reír muchísimo, realmente se van a reír mucho. Y nos vemos el viernes 14 de junio en el C.C.P.A. Con ustedes, Cipri Sanabria. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta noche. De verdad, para mí es un placer, un orgullo inmenso compartir con este tremendo elenco. Jamás en mi vida imaginé, así que estoy súper contenta por eso. Mi personaje es Camila. Como ya dijo Jorge, somos una pareja joven. Y de repente llega... Y nada, llega ahí la madre y se arma un quilombo. Bueno, en fin, esta obra es de verdad, de verdad, muy, muy entretenida. Hay muchas sorpresas, mucho humor todo el tiempo. Así que van a disfrutar de principio a fin. Eso les puedo asegurar. Y nada, la invitación ya está hecha, así que nos vemos en el teatro. Muchas gracias. Marcel, ¿vas a hablar? Ay, a ver. Y por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta o algo, estamos a disposición. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Acá no hay un solo locutor. En serio, más que nada, gracias. Gracias por estar acá. Gracias por acompañar. Hacer teatro en Paraguay es muy difícil. Hay que remarla mucho. Tenemos la suerte de tener una gran productora como es Leti. Un hincha... No, no digo la palabra, como es Caí. Yo a Caí lo conozco hace mucho. Lo quiero. Lo entiendo. Eso es importante. ¿Cómo es? ¿Qué? Bueno, son muchos años de porteña. Claro. No, y cuando me convocó dije, no sé, tengo tantas cosas. Pero dijo Lourdes García, Jorge Ratti. La última vez que la dirigí a Lourdes fue maravilloso. En Migrante un peligro. Y ella fue una de las primeras actrices que dirigí cuando llegué a Paraguay. Entonces, para mí es un placer. Aparte, es muy fácil dirigir a esta mujer. Y me di cuenta que dirigí a este elenco también. Y yo estoy simplemente asesorando, ayudando, estando. Pero me siento parte del grupo. Y yo le quiero agradecer a Caí, le quiero agradecer a Leti. Y le quiero agradecer a este elenco por recibirme con los brazos abiertos. Los quiero mucho. Y saben qué? No se van a rayar. Se van a descostillar de la risa. Eso lo prometo. Tiene mucho ritmo. No para en ningún momento. Y es, uno se va a quedar pensando después. Cuando tú vayas a comer o a tomar una cerveza. Bueno, en el mensaje de esta obra. Pero en el momento lo vas a pasar bomba. Nada. Le quiero dar a Leti o a nuestro hermoso vestuario. No saben los vestuarios que está Armando. Son divinos. Así que paso la posta. Y yo quiero agradecer a Caí. A Leti y al elenco por hacerme formar parte de él. Gracias. Ok. Muy buenas noches a todos. Antes que nada quisiera expresar mi agradecimiento a toda la gente de Tres Palos. Por la oportunidad de formar parte de este gran equipo de gente realmente increíble. Lo conocíamos así más o menos de vista por algunas obras anteriores. Y de una aportaron a lo que es el, dirámos, el talento. Y por eso empiezo diciendo gracias. Si bien saben, el mayor peso de todo esto recae en estas grandes personas que estuvieron escuchando. El vestuario forma parte como para poder convencer de forma visual la personalidad de cada personaje. Y por eso aquí en Conjunto Bolet y Caí también estuvimos armando un gran equipo por el respeto que el público se merece. Por llevar una obra escena al 100% en todo lo que representa la escena. Así que formamos un gran equipo por peinar y maquillaje que hace, que está aquí conmigo hoy. También nos apoya la gente de Emil, con las telas. También está la gente de Huepa Calzados, con Linda Sus. También la gente de Garra de Catarina que nos dio unos asesorios espectaculares para todo. Y su servidor Jim, quien les habla, Enrique Rivas. Para que de esta manera podamos manifestar un excelente visual de lo que representa toda esta obra en sí. Creo que la mayoría de las personas que están aquí ya dijeron sobre qué va la obra y de qué por supuesto se van a divertir. Y quiero tomarme el tiempo también para agradecer a toda la gente que apoya al Teatro Nacional, inclusive el cine o todo lo que es. Porque no es solamente, o mejor dicho, no trata solamente de los actores que están enfrente. Hay muchísima gente atrás trabajando para que el resultado sea bastante óptimo. Así que apoyando al Teatro Nacional están apoyando muchísima gente. Y nuevamente quiero manifestar mi agradecimiento por eso. Les esperamos la próxima semana en lo que va a ser el estreno de la obra, que queda por un mes más o menos. Así que esperamos que nos sigan apoyando y vayan a ver tu madrugio. Gracias. Y bueno, creo que si no hay nada más que agregar, damos por concluida nuestra conferencia. Y ahora reiteramos nuestra invitación a tu madre o yo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver, a ver, a ver. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Levante la mano. No, no. No, no, no. Listo. Bueno, pero también quiero agradecerle a dos personas que están aquí presentes, que son un pie fundamental de todo lo que hacemos, que son Vicky Rodio y Richard Quintana. Ellos están en la producción, van a estar acompañando también el backstage de las 15 funciones. Sí, es un mes. Estrenamos el 14 de junio y pensamos dar VIM el 14 de julio. Así que... ¿Ojalá en qué año? Ojalá realmente se vuelva tipo una obra esa de calle corriente que dura 10 años en escena. Ojalá que sea así, realmente. Yo no voy a llegar. Claro que sí. Y ahí entro yo como el suegro. Eliana Figueredo, que hace todo lo que es la producción comercial también, que está allá en el fondo. Así que, muchas gracias también. Bueno, y creo que ahí no nos olvidamos. Tu Madre o Yo, 14 de junio, Teatro de las Américas, funciones viernes, sábado y domingo, venta de entradas, red UDS. Entonces, le esperamos porque esta comedia va a ser la comedia del año y además va a ganar el premio EDA. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas gracias! ¡Sí, pues allá! Bueno, que ahí Marcela va a hacer una foto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!